La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La palabra prometida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. Quería muy brevemente que nos dieras un impulso, un desayunito de las cosas que van a estar pasando próximamente en todos los países, que tengas conocimiento, que se van a hacer cosas. Quiero enviar un saludo a mi amiga Fania Abrito. Bueno, yo también, Fania Estrellita está por ahí, Fania ha logrado algo maravilloso estos días, que fue un encuentro con el representante de Relaciones Exteriores en Canadá, y fue maravilloso porque se pudo seguir pidiendo al gobierno canadiense por Cuba, por nuestra gente, visibilizar las realidades que está sufriendo el pueblo de Cuba hoy. Ayer estuvieron invitados en el programa que tenemos todos los lunes, Let's Talk About Cuba, en la plataforma de Somos Más, y estuvieron explicando los detalles de este encuentro. Así que, besitos, Fania, ha sido espectacular lo que han logrado. Bueno, oye, me quiero empezar por aquí diciendo que, bueno, estoy súper orgulloso porque desde Somos Más estamos enviando un grandísimo mensaje. Estamos abogando por la solidaridad de toda la sociedad civil cubana y estamos haciendo cosas muy bonitas. Estamos acercándonos a muchas plataformas que están trabajando por Cuba, a muchos grupos de trabajo, a muchísima gente, y yo creo que esto nos está llevando por buen camino. Te voy a dar un pequeño bosquejo de acciones que se han hecho estos días, de cosas lindas que han estado pasando y cosas que van a pasar en los próximos días. El mes de enero es un mes fundamental para quienes trabajamos por Cuba porque es el mes del natalicio de un grande, y es José Martí, nuestro José Martí, y precisamente la figura de José Martí que tan manipulada ha sido por la dictadura en su legado, pues tiene que ser visibilizada en el real legado que le deja a la sociedad civil cubana, sobre todo a quienes desde movimientos independientes al castrismo abogamos por un cambio dentro de la isla. Entonces, por eso creemos que las acciones que se están haciendo durante todo el mes son fundamentales. Hemos estado haciendo muchísimas cosas, involucrados en muchos proyectos que vienen, y bueno, hemos empezado el año con bastante fortaleza. Quiero comentar primero que gracias a Eddy y al equipo de Somos Más en Uruguay, que se está encargando de un apoyo genial con cubanos que están en las fronteras y en varios lugares, coordinando el apoyo, la solidaridad, la ayuda a todos estos cubanos, bueno, también hemos logrado un equipo muy bonito en Surinam, y los cubanos que allí están nos han hecho una concentración la próxima semana, por ahí a ver si Hanna va cogiendo el hilo y me pone la fotito para su brinam, que además tiene mucho cariño y manda siempre un abrazo grandísimo a Somos Más, ha hecho una pancarta muy bonita con Somos Más, nos manda fotos, saludos, y bueno, ahí se reúnen haciendo acciones cada vez que les es posible y que las condiciones del país se lo permiten, y bueno, esta semana ya hicieron pues un grandísimo trabajo por allí, en Surinam, esto fue en Surinam. También tengo que comentarles que, me da tremendo orgullo siempre decirlo, pero tenemos en Ecuador la bandera más grande de Somos Más, con nuestro logo ondeando ahí en cada manifestación que hace, un abrazo de Alandi, ya sé que ya vi que la compartiste en las redes, pero también está presupuesto en todas las redes de Somos Más y él está súper contento cada vez que le compartimos la bandera, esa bandera tan grande, bueno, por ahí tampoco parece que no sale, pero ya Ecuador esta semana estuvo haciendo una gran manifestación y un encuentro... A ver, perdón, perdón, perdón un tío. Sí. ¿Cuál es cuál? La grandora que dice... Mira, todas las que te hayan mandado, estoy poniendo así para fotos y ya la... Yo te sigo la corriente, no te preocupes. Entonces, esa bandera súper linda, ya se reunieron en Ecuador esta semana y bueno, y estuvo genial. Montevideo ha organizado esta semana dos manifestaciones, dos manifestaciones geniales, además para mí es muy chulo porque ellos allí, que sabes, varios grupos de trabajo en Uruguay que trabajan juntos, que trabajan dado de la mano. Está el grupo de Cubanos Libres en Uruguay, el grupo de Somos Más, y haciendo es para la democracia. Entonces, ellos se han diseñado unas camisetas, unos pullovers, unas cositas, que tienen todos los loritos juntos y todo así, y es como un collage de logos muy chulos. Bueno, aquí tenemos a Ecuador, aquí estamos viendo la acción que tuvo lugar en Ecuador. Miren esa bandera, qué bonita. Porque además la otra, que ellos tenían una bandera también inmensa y de preciosa, se la llevó un comunista, se la arrancaron cuando la otra, la manifestación pasada, y bueno, ellos se han hecho una nueva, más grande y con más brillo, para que no se piense en algo. Imagínense que las banderas de las ideas que defendemos son flores que estamos sembrando, y hay quien odia las flores, hay quien odia que la gente se exprese libremente, y qué saben hacer los comunistas si no arrancar banderas. O sea, pasar por ahí y arrancarle lo que de corazón le salió a alguien expresar. Pero lo que pasa con Somos Más es que cuando nos arrancan una, ponemos otra más grande. Así mismo es. Esa es mi vocación. Así mismo es. Bueno, pues hoy, a la acción de estos días que estuvimos transmitiendo hace un par de días en Montevideo, Uruguay, ya veíamos que hoy nuestros amigos, nuestros hermanos allí de Somos Más se unían nuevamente en una manifestación sorpresa frente a la embajada castrista. Ellos dicen, y yo lo veo espectacular, que si el castrismo, que si la dictadura no deja descansar al pueblo, ellos tampoco. Y nosotros no debemos dejarles descansar aquí donde están. Y ahí nuevamente, no es la primera vez que lo hacen, si han aparecido en una manifestación sorpresa frente a la embajada castrista, por supuesto, tuvieron que cerrar las puertas, dejar de atender el público y cosas que siempre pasan. Así que... Esto es prácticamente una lucha de guerrillas en el sentido de que por el COVID y por muchas razones no siempre se puede hacer una convocatoria. Si usted quiere reunir mucha gente, tiene que convocar tiempo antes y tiene que entonces dedicar días y cosas. Pero si usted quiere dar un golpe de impacto y sorprenderlos y moverlos, siempre van a ser pequeños grupos, tres hoy, cuatro mañana, cinco pasados. Y yo creo que eso es algo interesante porque si usted lo anuncia con antelación buscando que vayan más personas, lo que pasa es que también ellos hablan con todos los delincuentes de esos países que tienen al servicio de la embajada y es ahí donde vienen con los palos y vienen con las cosas. Y claro, ninguno de nuestros miembros queremos que tenga un problema legal, un problema criminal por responder a la agresión de uno de estos delincuentes. Entonces me parece que esta manera en la que lo están haciendo ha sido todo un método excepcional que han desarrollado. Yo veo maravilloso también que cada día suban más también uruguayos, personas, miembros de la sociedad civil del país que se solidarizan con lo que pasa en Cuba y están ahí siempre dándoles la mano y eso también es algo espectacular que hay que recalcar, sobre todo un amigo que se llama Paya Alejandro que siempre está y pensamos que es cubano pero no lo es, es uruguayo, así que un abrazo también para él. Bueno, todo esto son las acciones que se han estado realizando, hermano, así que ahora vamos a comentar y Ana, me pones todas las foticos de los guanes que tiene por ahí y yo voy a ir siguiendo el hilo y voy a comentar las acciones que se avecinan en el resto de los días. Vamos a ir diciendo porque son unas cuantas y vamos a darle un poquito de apoyo a todas estas acciones. nuestros amigos de Bilbao, el País Vasco que además han creado este nuevo grupo con el que tenemos la mejor de las relaciones que parte de un gran apoyo que le hemos dado en información y cosas, ellos van a hacer una manifestación por la libertad de los presos políticos el próximo sábado de enero a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Bilbao. Usted sabe, yo quiero comentarle a todo el mundo que todo el que quiera tener más detalles, más información sobre todas estas acciones, Somos Más está conectado con todas estas plataformas, con todos estos amigos, hay miembros de Somos Más en todos estos grupos que siempre están, que siempre llegan, se acercan y son parte de todo lo que se organiza. Entonces, pueden escribir a comunicaciones arroba somosmascuba.com para obtener toda la información y los detalles que ustedes quieran ser partícipe para participar en ello y también por supuesto que te vamos a apoyar si tú quieres crear tu propia acción, tu propia actividad ahí donde estés. Entonces, esto es en Bilbao, País Vasco que además hay que apoyar mucho a estos muchachos porque ahí tienen un grandísimo problema. El País Vasco está sacado adelante, llevado prácticamente por una coalición de extrema izquierda y atacan mucho todas las acciones que se hacen. Ellos piensan que el castrismo es un paraíso, pero bueno, hasta ahora todo, ha estado funcionando maravillosamente y nos llena de mucho orgullo. Venga, vamos a la otra. Hay más, le damos más. Ahí viene. Bueno, aquí... si estás pidiendo algo porque... Bueno, nuevamente Uruguay, nuevamente Montevideo, este 28 de enero en la Plaza Cuba desde las 16 horas. Allí se van a concentrar nuestros hermanos para exigir el fin de la dictadura castrocomunista y la libertad de todos los presos políticos del castrismo y hacer un homenaje a José Martí. Esto es en Montevideo, Uruguay. ¿Seguimos? ¿Hay más? Nazarito. Nazarito, sí, aquí estoy. Dime, ¿hay más? ¿No hay más? Sí. Ah, bueno, el 28 de enero, esto, yo, porque, claro, aquí lo organizamos en Madrid, esa es nuestra acción, que además es una acción con invitados, la coordinadora, esa gran activista que es Yanely Núñez, que es la coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, con quien hemos estado trabajando muy fuerte y con parte del movimiento, un movimiento de artistas intelectuales exiliados en España, bueno, se suma a nosotros, organizamos en conjunto esta actividad, esta manifestación por la Cuba que queremos el próximo 28 de enero, es desde las 17 horas en la céntrica Plaza de Callao en Madrid. Tenemos que decir que España ahora mismo está viviendo una situación bastante difícil por el condicionamiento del COVID, pero la delegación de gobierno tiene la mejor relación con nosotros cada vez que le pedimos, le solicito un permiso, al momento nos lo dan y ya tenemos el permiso también para el 28 y otra acción que vamos a ver por ahí el día 30, así que el 28 vamos a estar concentrados en la Plaza Callao desde las 17 horas, vamos a hacer un performance, estamos construyendo con amigos, escultores pintores y pintores, estamos construyendo un busto de José Martí y ahí vamos a hacer una obra performática con Martí, nos va a acompañar, nosotros nos vamos con Martí por toda la calle, vamos a tener también amigos del arte, cantantes, músicos que nos van a acompañar en esta actividad, se va a hacer lectura de poesías y un comunicado oficial. El día 30 es esa que estábamos viendo ahí, hemos sido invitados oficialmente como plataforma a leer el comunicado central de la manifestación, una manifestación que organizamos para visibilizar nuestro rechazo a que el gabinete de Pedro Sánchez, el gabinete sociocomunista de España no ha querido condenar las detenciones forzosas en Cuba como se lo hemos pedido y no ha dado cabida a esta solicitud, la ha rechazado y nosotros también rechazamos esta medida y el 30 de de enero vamos a estar concentrados en un alto central en la emblemática Puerta del Sol en Madrid desde las 12 del día desde las 11 y 30 de la mañana todo el que quiera acercarse allí porque van a estar todos los medios de televisión, todos los medios de prensa en una rueda que vamos a hacer en la sede de la Comunidad de Madrid y después vamos a salir en una marcha por todas las calles de Madrid hacia el Congreso de los Diputados y vamos a rechazar que no han sido tenidas en cuenta nuestras peticiones en este sentido al mismo tiempo se nos ha aceptado la petición de que en todos los ayuntamientos de España y esto es algo necesario de replicar por favor en todos los ayuntamientos de España este sábado día 30 desde las 12 del día vamos a replicar esta acción protesta para que no haya más complicidad con la dictadura castrista y haya apoyo a la sociedad civil cubana que está sufriendo las consecuencias de esta en acción importante evento que vamos a hacer el día 30 entonces bueno también tenemos que en Quito que no tenemos guanes para esto mientras sale otro por ahí te voy a ir comentando que en Quito Ecuador nuevamente se van a reunir los miembros de Somos Más y toda la sociedad civil cubana amiga de Somos Más allí desde la una de la tarde en el monumento a José Martí van a realizar una ofrenda floral y una lectura de besos en Tampa este 28 se va a realizar también en el parque José Martí que ya estamos acostumbrados todos los años a ver esta acción una ofrenda floral y el día 30 también organizada por la Casa de Cuba en Tampa con muchísima gente de Somos Más que tenemos ahí que siempre va va a haber una actividad cultural en la sede de la Casa de Cuba en Tampa en Louisville Louisville Kentucky este 28 desde las 5 de la tarde en el monumento también a José Martí va a haber una ofrenda y lectura de poesía esto también es súper chulo decirlo pero que hay algún van de más por ahí no sé si sale alguno más pero bueno en Suiza el último que te mandé se va a realizar un foro online el día 28 también un foro online que va a ser conectado con todas nuestras plataformas con todas las plataformas amigas que va a denunciar visibilizar la realidad desde el pueblo de Cuba hoy que va a hacer una acción en la fecha de natalicio de José Martí que va a tener lectura de poesías y muchísimas sorpresas esto es el día 28 y lo organiza cofradía hermética desde las 12 del día hora Cuba para que todos estemos conectados y se conecta la plataforma de Somos Más desde Brasil que la lleva Leo para poder transmitir a toda nuestra gente también esto Francia ha organizado ahí está el foro el 28 de enero desde las 18 horas bueno 18 horas local 12 del día hora Cuba así que esto por favor espero que no se lo pierda que todo el mundo sea capaz de replicar pero va a salir también por nuestras plataformas en Francia bueno se está preparando un video que vamos a subir a nuestra plataforma también donde varios miembros Somos Más y amigos han estado haciendo videos conversos de José Martí y ahí lo vamos a poner el día 28 y el 6 de febrero y además este video que se está preparando por nuestros amigos de Francia es el que vamos a proyectar en todas las acciones que vamos a hacer el día 28 y el día 30 con nuestros proyectores y el día 6 de febrero hay en París una manifestación frente al parlamento ahí así que también todos están invitados en Italia en Milano y ya con este término este 28 desde las 14 horas se va a leer un manifiesto por la libertad y la democracia en Cuba eso es en Milano este día 28 a las 14 horas es un banner que tienes por ahí también en italiano Jana pero está muy chulo y bueno eso es lo que hay vamos a seguir enviando peticiones como siempre hemos hecho no vamos a dejar de intentar comunicarnos con todas las instituciones con todas las plataformas políticas con todo aquel al que podamos llegar con el mensaje de esta lucha que sostenemos a diario por Cuba hoy hemos recibido de la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso una respuesta a una de las peticiones que nosotros cuando estábamos en la acción por el movimiento San Isidro habíamos presentado y ella se compromete a seguir abogando desde sus redes sociales y desde su posición por el pueblo de Cuba y transmite todo su abrazo toda su gesta solidaria con nuestra causa así que eso es lo que es familia a todo el que nos ve por el mundo a todo el que nos sigue por favor si tú estás en Somos Más eres miembro de nuestro movimiento comunícate con nosotros si quieres saber acceder a clubes en tu zona o si quieres organizar acciones en tu zona si no hay un club en tu zona para que también esté informado de lo que podemos hacer porque tenemos un club online un club virtual tenemos muchas cosas que podemos hacer y si te quieres acercar también que entiendas que somos más es un movimiento de mucha solidaridad donde tú eres bienvenido así que más o menos eso es todo y ese espera ya no te doy más muela ya me voy que no me están esperando en dos reuniones más por allá que me están ahí como volviendo loco tenemos disponible para Uruguay esto es bueno sobre todo es para la gente que está en Uruguay porque ahora no tenemos cómo hacerlo la plataforma montada pero tenemos una serie de camisetas o de elementos personalizados que es una idea una iniciativa de nuestro amigo Eddie solamente quien quiera adquirir estos productos tenemos más yo le voy a decir más o menos los precios porque fíjate mira tenemos todo somos más personalizados camisetas mascarillas gorras y a un precio solamente el precio de coste porque lo que queremos es que la oposición de una buena vez esté también personalizada esté nosotros estemos con un mensaje transmitiendo quiénes somos qué hacemos y el mensaje necesario así que bueno valen 12 euros las mascarillas valen 5 euros las gorritas todo y las camisetas bueno todo es a precio de coste esto no tiene ningún tipo de ganancia solamente para que somos más esté también visibilizándose por el mundo que es lo que queremos todo el que quiera acceder a esto por favor comuníquese con la plataforma somos más en Uruguay que la tenemos también en Facebook o con Uruguay arroba somos más cuba.com que estamos disponibles en el correo electrónico mi hermano eso es todo vamos a seguir conectados vamos a seguir trabajando fuerte y súper orgullosos de esta tarea que hay que sacar adelante muchísimas gracias Lázaro estoy orgulloso de todo nuestro equipo y te reitero realmente gracias has hecho un excelente trabajo y bueno lo que más a mí me gusta de Somos Más es que Somos Más funciona absolutamente diferente a como el comunismo apuesta a funcionar a Cuba yo también me entero aunque a muchos les cueste trabajo creerlo yo me estoy enterando aquí de muchas de estas cosas que van a suceder y por arriba las veo cuando en el consejo se están conversando se están debatiendo pero el movimiento Somos Más para hacerse sentir en cualquier parte del mundo no tiene que esperar una autorización que baje de arriba que vaya al ministro que no sé qué Somos Más cree fervientemente en el empoderamiento del individuo de la comunidad de un grupo de amigos de las personas que comparten valores y principios en cada rincón del planeta Somos Más piensa de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo y esto le ha costado trabajo a mucha gente entenderlo pero creo que con el paso de los meses y del tiempo que tenemos hemos ido creando una cultura una cultura de la acción una cultura de unirnos en cada lugar en cada territorio y básicamente avanzar por todos lados ¿qué ha traído como resultado? que mira cuántos frentes tenemos en todos los países que tú has mencionado Lazarito salvo una cosa muy rara hace un año atrás esas embajadas estaban tranquilitas haciendo su propaganda diciéndole en los radios la prensa la televisión adoctrinando ya no solo a los jóvenes cubanos sino a uruguayos a españoles a todo el mundo y ahora por primera vez en la historia con muy buenos recursos o casi sin recursos pero empiezan a tener realmente una oposición en cada uno de los lugares ¿sabes qué pasó? cuando el movimiento se ha decidido el embajador castrista en Madrid que es además un destacado y reconocido pues miembro de la seguridad castrista él se comunicó con un importantísimo medio de prensa en España con el director y le dijo para que sepan que en San Isidro no hay huelga de hambre no hay nada yo quiero pasarte lo que desde España se les pagó y es unas latas de atún cuatro laticas de atún al movimiento San Isidro y ¿sabes qué hizo el director de este periódico de izquierdas? le digo mira si tú me dices a mí si tú me dices a mí que hay que comprar con latas de atún con latas de atún al pueblo cubano para que salga a las calles estamos diciendo que algo malo algo bien malo está pasando y el este director de este medio de izquierdas hizo un grandísimo artículo sobre la realidad de lo que allí estaba pasando y en él expuso que el embajador castrista quería que se dijese todo lo contrario es decir que ya la mentira no cuela porque cada día somos más cada día multiplicamos con fuerzas las voces de la disidencia cubana y de la sociedad civil cubana que no le tiene miedo al régimen a mí me gusta muchísimo que somos más somos como una familia y estas cosas pasan porque estamos conectados con el mundo entero con muchísima gente trabajando fuerte se me ha olvidado decir tres cosas importantes todos los días todos los días se está haciendo una directa con nuestras plataformas desde las 9 de la noche hora de cuba todos los lunes y esto es algo muy bonito que conecta a mucha gente y conecta incluso a muchísima de nuestra gente en cuba y esto sale todos los días por nuestra plataforma 9 de la noche una directa sencilla para hablar de cuba de temas diversos de temas variados muy bonita y muy emotiva todos los días por favor no se la pierda los lunes ya tenemos un espacio en el que transmitimos todo esto en inglés en nuestras plataformas con Enrique y con esa grande que es Iskra que bueno de paso que te recuperes pronto que está enfermita ahora pero todos los lunes sale este programa en inglés y estamos transmitiendo mensajes en inglés todos los miércoles tenemos un espacio también en nuestras plataformas donde amigos de Tampa hacen su propio programa y días alternos estamos teniendo un programa de educación cívica en el que le damos nosotros somos más nuestras herramientas ayuda y cobertura a todo el que quiera hablar de alguna temática sobre Cuba educación cívica para Cuba y los días alternos que no sale este programa de educación cívica que sale a las 4 de la 30 hora de Cuba cuando se acaba tu transmisión estamos transmitiendo todo esto en nuestro programa de radio que también tenemos nosotros un programa de radio lo estamos transmitiendo todo el tiempo es que se me olvida todo y están los podcasts y hay muchas cosas incluso sumado a todo lo que Lázaro expuso que esto va a estar pasando en tantos países yo le sumo también Tampa o sea vamos a estar Casa Cuba el club de Tampa nuestro equipo va completamente o sea pasado mañana vamos a estar transmitiendo desde Tampa en ese yo creo un acto de de sincero amor hacia las ideas de José Martí estoy buscando un experto que nos imparte una conferencia porque yo creo que incluso y es una invitación que quiero hacer Lázaro a todos los cubanos del mundo no se trata de hacer algo para honrar a Martí y que el centro esté en otra cosa yo creo que hay que juntarnos para estudiar a Martí o sea hay que leer de verdad hay que hay que analizar el pensamiento de José Martí y hay que discutirlo también o sea no hay que estar de acuerdo con Martí en todo hay que entender que Martí fue un hombre con defectos y con virtudes con una vida intensa en el amor en en todos los placeres de la vida y por tanto que vivió y tanto que conoció porque si algo fue Martí fue un hombre del mundo o sea un hombre universal Martí no tuvo jamás un pensamiento de aldea de cueva de cloaca no no Martí es un hombre que estuvo en París que estuvo en Nueva York que estuvo en Sudamérica que estuvo en todos lados y de ahí se nutrió para ese gran acervo cultural que nos dejó y por eso yo creo que es importante donde quiera que nos reunamos llevar allí la obra realmente de Martí que cada cual diga la frase que más le gusta de Martí y la analice la exponga vamos a discutirlo pero creo que Martí debe ser también lo que está haciendo Somos Más en este momento un punto de encuentro Martí es un punto de encuentro obligatorio para todos los cubanos y lo que a mí me gustaría dejar como legado en Somos Más es que Somos Más sea un punto de encuentro en el 2021 para todos los cubanos que ansiamos la libertad de Cuba nos estamos convirtiendo en un gran puente un movimiento que cada día me alegro más de que no lo hayamos anunciado como un partido político porque el partido político la única función que busca es participar en unas elecciones una vez que haya elecciones libres en Cuba vamos a constituir nuestro partido político a lo mejor se llama Somos Más o se llama de otra manera pero lo bueno de que en este momento seamos un movimiento político y no un partido es que precisamente el movimiento está abierto a formas más amplias de participar a pensamientos más diversos a personas de derecha y personas de izquierda y personas de centro el movimiento es un grupo de personas que cree en un objetivo y no necesariamente recoge a un único a una única forma de pensar sino a ese fin que queremos llegar con personas de todos los pensamientos es una filosofía que conviene a nosotros nos parece mucho más para este momento de la lucha luego viene ya la lucha en democracia en partidos políticos y en todo eso que además es muy respetable cada quien lo estructura a su manera no es que tengamos nosotros toda la razón pero creemos que es conveniente en este momento mira esto mismo que reconocía Lázaro un jefe editor de un periódico que es una persona de izquierda sin embargo no es una persona ciega defensora de lo que pasa en Cuba es izquierda porque quiere más políticas sociales porque quiere que la salud porque quiere dar pero quiere libertad y si usted es de izquierda y ama la libertad entonces va a encontrar también un lugar en nuestro movimiento para ir todos juntos por esa libertad un abrazo Lázaro y nos vemos en la próxima por el espacio a ti a Ana a la producción y a todo el mundo agradecidísimo y nos estamos viendo conectados el resto de estos días por el mundo chao gracias mi hermano gracias